Billy Graham introduce a su majestad imperial, Haley Selassie I, emperador de Etiopía. Congreso Mundial del Evangelismo, Berlín, 26 de octubre de 1966. Y ahora para presentar nuestro inminente invitado, delegados y observadores, señoras y señores, el honorario presidente de nuestro congreso, el Dr. Billy Graham. Su majestad imperial, obispo de Belias, delegados, observadores, amigos, señoras y señores. Cuando estuvimos decidiendo sobre el programa de este congreso, hubo un pequeño artículo de cual fui cuestionado. Y eso fue cual jefe de estado podríamos invitar para venir a recibirnos en el nombre de Cristo. Y pensamos de muchos, pero el que continuaba regresando a nuestros pensamientos y a nuestras mentes fue ese gran país de Etiopía. La tierra de la reina de Saba, Sheba, referida en el Viejo Testamento como Punt. Y recordamos la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre el noble hombre etiopí, que fue convertido a Cristo, baptizado y regresó a Etiopía con el Evangelio. Y desde aquel día, reyes, cristianos y emperadores han gobernado en ese encantador y hermoso país. Hace 35 años, entonces vino al trono el emperador Haile Selassie I. Él estableció una escrita constitución, él estableció un parlamento, un sistema moderno de comunicaciones, construyó carreteras, hospitales, escuelas y universidades. Y después, el mundo entero se enteró de él durante esos días heroicos de la guerra. Su majestad es el protector del estado de la iglesia ortodox etiopí y es el frente jefe de la iglesia. Cuando regresó a su país en mayo 5 de 1941, en ese día histórico, él anunció al mundo que dentro de Etiopía, éticas cristianas, en gobierno, libertad de conciencia y instituciones democráticas van a prevalecer en su país. El emperador de Etiopía es un hombre que va regularmente a la iglesia y es un adorador de Jesús Cristo como Señor y salvación. Cuando tuve el privilegio de estar en Etiopía por razón de una campaña en Addis Abeba, cuando hablé, todas las escuelas fueron cerradas y la familia imperial vino y atendieron los servicios. Y entonces damos una cordial y cariñosa bienvenida en el nombre de Jesús Cristo a nuestro distinguido invitado esta mañana, Su majestad imperial el emperador Haile Selassie I de Etiopía. Y ahora para presentar a nuestro eminente guest, delegados y observadores, ladies y gentlemen, el honorario chairman de nuestro Congreso, Dr. Billy Graham. Your Imperial Majesty, Bishop de Balias, delegados, observers, friends, ladies and gentlemen, when we were deciding about the program of this conference there was one item that I was asked a little bit about and that was what chief of state we might invite to come and greet us in the name of Christ. And we thought of several and we thought of several, but the one that kept coming back to our thoughts and our minds was that great country of Ethiopia, the land of the Queen of Sheba, referred to in the Old Testament as Punt and we remembered the story in the book of Acts about the Ethiopian nobleman that was converted to Christ. Baptized and baptized and went back to Ethiopia with the gospel. And since that day, Christian kings and emperors have ruled in that enchanting and beautiful country. Thirty-five years ago, there came to the throne Emperor Haile Selassie I. He established a written constitution. He established a parliament, a modern system of communication, built roads, hospitals, schools, and universities. And then the whole world became aware of him when, during the heroic days of the war. His majesty is the protector of the state's Ethiopian Orthodox Church and is head of the church. And when he returned to his country on May the 5th, 1941, on that historic day, he announced to the world that in Ethiopia, Christian ethics in government, liberty of conscience, and democratic institutions would prevail in his country. The emperor of Ethiopia is a man that goes regularly to church and is a worshiper of Jesus Christ as Lord and Savior. When I had the privilege of being in Ethiopia for a campaign in Addis Ababa, when I spoke, all schools were closed, and the imperial family came and attended the services. And so we give a warm and hearty welcome, in the name of Jesus Christ, to our distinguished guest this morning, his imperial majesty, Emperor Haile Selassie I of Ethiopia. Thank you. Thank you. Gracias.